La estrategia contra el huachicoleo que emprendió el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón los ladrones de combustible se incrementaron en un mercado que tiene dos grandes rubros. Aunque la ordeña de ductos es uno de los delitos que generan más ganancias en México, su impacto económico y político atravesó la frontera cuando se descubrió una red de venta ilegal de combustible mexicano en gasolineras texanas, según Breikin. De acuerdo con el economista, Rubén Salazar, director de la consultoría de riesgos Etelect, explicó que las células delictivas que se desprendieron de los Zetas o del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, son las organizaciones más beneficiadas con el huachicoleo. Salazar detalló que los cárteles participan en los mercados medianos y de grandes consumidores de combustible, como las estaciones de servicio de petróleos mexicanos o empresas del sector transportista e industrial. Rubén Salazar indicó que durante los últimos tres años se han configurado grupos de huachicoleros compuestos por la gente de las propias comunidades, pequeños pobladores que andan por los ductos y venden a los consumidores, lo cual ha traído ajustes de cuentas. En el estado de Puebla se han registrado más de 1.175 tomas clandestinas, mientras que en Hidalgo aparecieron 164 en un año, lo que representa un robo estimado de más de 19.000 millones de pesos anuales. El reporte robo de petróleo, modalidades globales, tendencias y remedios confirmó que empresas estadounidenses compraban combustible robado y detalló que en las comunidades del Triángulo Rojo, integrado por diversos municipios del Puebla, los pobladores le roban a petróleos mexicanos para vender el hidrocarburo a los cárteles. Con información de El Economista, Excelsior y Breikin en portada, más de 200 habitantes en el municipio de Palmar de Bravo, Puebla, bloquearon la autopista Puebla Orizaba en mayo de 2017 luego de un enfrentamiento que tuvieron con guachicoleros y elementos del ejército en el que ocho personas perdieron la vida, por lo que exigieron libertad para las personas detenidas y más operativos de vigilancia en la zona. Foto, Gilda Ríos, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Foto, Gilda Ríos, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O